... ...lo que puede ser la sintonía de la temporada para el elenco de Chisú. Pero todo comenzó así, a los 5 minutos, Carril Rodríguez, el de Cabo Verde, aprovechando el desconcierto en la salida de Baraño y de Oshola, una buena definición del extremo en punta izquierda, es cierto, Keylor queda complicado tras el desvío entre las piernas de Marcelo, Keylor Navarra que había sido gran peor en la derrota 0-1 ante Tottenham el día martes. A los 8, otra acción para el Penerbahce, con el buen centroatacante, Muriki ganándole el hermano Maro a Oshola, buena respuesta de Keylor. Minuto 10, y otra chance. Presten atención a este disparo, el de Tupán, porque aquí le dice que no Keylor Navarra, pero va a ser protagonista de algo similar en el complemento. Centro débil de Vinicius, al piso se tira y falla. El mexicano Reyes, de flojo parteo, toda la categoría de Benzema, para posicionar el cuerpo y definir al palo más lejano del portero. Sería el primero en la cuenta personal del francés. Y Vinicius, que jugó por derecha, por izquierda comenzó Hazard, fue reemplazado en la complementaria. 1-1 el juego, minuto 14. De Marcelo para Benzema, otra vez, se perfila, abre bien el pie, pero empieza a ser protagonista. Altaiba Sindir, el arquero de Fenerbahce, que tendría un buen juego independientemente de la cantidad de tantos que le anotaron. Centro, barra pase, barra asistencia de Toni Kroos, anticipa un cabellazo doleador de Benzema. Le daba vuelta el Real Madrid. Y cuando gana en confianza, con todo el potencial ofensivo que tiene, genera y mucho. Por lo menos, es lo que ha demostrado en este juego. El problema es en el retroceso. Aquí, buen anticipo, el Uruguayo Valverde, la sesión para Benzema. Con el pie, Ballesteru, dice que no. Se termina pasando y con el rebote. Nuestra chance clara. Para los de Zidane, otra buena respuesta del portero turco. Ahora dejando el peligro con el pie derecha. Minuto 34. Esto mencionábamos. Queda mal parado el fondo del Real Madrid. La asistencia de Muriki. Se viene el marroquí tirar. Y tras un desvío no de los solos, nada que hacer para Keylor. Empate. Vestejo y celebración para el lateral izquierdo de Marruecos, que ayer, en un momento, por los sirvidos de su propio público, estuvo a punto de abandonar el campo de juego. Por decisión propia. Hoy, un día después, revancha inmediata. Y gol. Ande el Real Madrid para empatar el juego. Así terminaría. El primer tiempo. Minuto 59. Y atención. 3 a 2 la historia. Y el remate. Sí, golazo. En esta de Tufan. Nada que hacer para el UNI. Ya había avisado en el primer tiempo, cuando estaba Keylor, en esta, el campeón del mundo superiante con Ocrania, no pudo hacer mucho. Y terminó empatando Tufan, tras el gol de Pensema. Mariano. La primera que toca, tras ingresar, Ballendir da rebote. Y Nacho, que se tuvo confianza. El salguero central, pisando el área rival. Y ya no está. Todavía quedado como capitán. Llegaba el tanto, que le daba el triunfo parcial al Real Madrid. El lamento de Ballendir. Y en el minuto 78, será Lucas Váquez. Rebote de Ballendir. Y gol de Mariano. Aquí, el de raíces dominicanas. De buen paso por el León. Uno de los que se menciona. Puede llegar a salir de este equipo. Bueno, a fuerza de goles. Quiere quedarse ser opción para Zidane. Sobre todo, ante una hipotética ausencia de Benzema. Cumple, con la cuota goleadora. Historia 5 a 3. Y el Real Madrid, asegurando el triunfo. Y la tercera colocación. En esta Audi Cup, que tendrá a continuación la gran final entre el Bayern Múnich y el Tottenham. Saludo final.